Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Nantahala, en National Park, en el norte de Carolina. Mañana vamos a estar haciendo muchos deportes extremos. Si ven aquí hay unos rápidos, también hay seat line, hay kayak. Bueno, es un lugar muy, muy bonito, así que si en algún momento no han venido aquí a Carolina del Norte, a National Park, ¿cómo se llaman? Nantahala, National Park, los invitamos a que vengan, la van a pasar muy, muy chido. Aquí, mira, hay restaurantes, hay dos restaurantes al otro lado, hay a los que les gusta darse el traguito, también hay para tomar, también hay fogatas, hay de todo, de todo, así que los invitamos. Bye, bye. Ok, guys, there is about a 12, 13 minute movie for you guys. At the end, I'm going to come in and talk to you guys a little bit more. Um, those people are getting waivers signed. You guys can sign those waivers as well. Welcome to the Nantahala Outdoor Center, the Raffy Country, the Nantahal River Club. The trip that you register for today is the Raff Registry. This trip includes quality equipment and no guidance. Once you're on the water, you are in control of your own trip. So if you want to paddle? Uh, yeah. Are you in a rack? Do you want like a finger or two in there? That's about it. I don't know what I need. I need a hammer. I need a hammer. Yeah. I need it. Hey, I need a hammer. I need a hammer. Yep. He got the hammer. I need a hammer. It's a hammer. Estamos listos. Ya llevamos más de media hora en el bus. Todavía no llegamos al área de salida. Son como 9 millas que nos están subiendo para después bajar en el botecito. Seguimos. ¿Llevan 45 minutos? Dos horas y media. ¿Llevan 45 minutos? Llevan 45 minutos. ¿Como 10, 15 minutos? 15 minutos en el bus. Pero ya estamos casi llegando y el bus. Creo que ya estamos llegando. ¿Estamos listos? Ya. ¡Estamos listos! Estamos en el área de salida. Aquí están los botes. Aquí los vamos a comer. Aquí están los baños. Vamos a tomar los botes. Para... Para... Para descargar el miedo. Ese va a descargar el miedo. En el área. y vamos camino al río llevamos nuestro bote allá es el área de salida 9 millas a partir de ahí hay que bajar no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por aquí. Gracias.